Una nueva experiencia para los amantes de los sabores fuertes y la historia salvadoreña abre sus puertas. Acompáñanos a conocer la destilería de ron ciguatán. Fundada en 2004, esta marca de ron salvadoreño ha llevado el arte de la destilación a nuevas alturas, donde los maestros mezcladores transforman la caña de azúcar en el elixir dorado que es el ron ciguatán. Pues todo surge a partir de que queríamos que conocieran un producto totalmente nacional, cómo se fabrica y cómo empieza desde la caña de azúcar como tal. Queremos que la gente se enamora y que conozca todas las historias que vienen junto a nuestros productos terminados. En este tour conocerás sobre el proceso de añejamiento, destilación y comercialización de la marca, sin olvidar cada una de sus presentaciones, cuyos diseños reflejan una visión del patrimonio cultural salvadoreño. El costo del tour es de 30 dólares por persona. Les enseñamos todo el proceso de fabricación, por ejemplo, añejamiento, destilación, la plantación de caña de azúcar y cómo eso termina en nuestros productos de línea y de edición limitada. Y es el costo, les incluye también una botellita con un kit de bienvenida. Durante el recorrido podrás degustar de un entorno pintoresco, la variedad de rones y guatán, que marcan un viaje de notas suaves y afrutadas, hasta las profundas y complejas, donde cada sorbo cuenta una historia única. La verdad es que no se va a arrepentir las personas si vienen a darse este tour. Es bastante bonito. De hecho, soy muy amante de la marca y la verdad es que esto lo lleva como a otro nivel, lo hace querer un poco más la marca y lo hace disfrutar aún más el sabor. Si buscas sumergirte en la rica historia y los sabores cautivadores de El Salvador, este tour será una experiencia que seguramente deleitará tus sentidos y enriquecerá tu aprecio por el arte del ron nacional. Informó para la prensa gráfica, Vladimir Fermán.